¿Qué clase de amor quieres para ti? Alejandra y las nerdas se desaparecieron. ¿Qué Alejandra? Alejandra, Alejandra. Sí, Leo, Alejandra, la única que llega en el liceo. ¿La del lente? Ay, claro, pero ¿cuál es tu interés? ¿Te parece que a mí me interesa esa tal Alejandra? No vale, para nada. Es pura curiosidad. Si se fue Alejandra, ahora voy a tener que buscar otra manera de volver a los United States of America. ¿Por qué todo se me cae, ah? ¿Será que este paro hace daño? No puede ser que Stephanie me mande un mensajito. Amichis. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Pagando plantón? ¿Qué te pasa? Yo estoy esperando a un amigo que me viene a buscar ahorita. ¿Quién? ¿Tu amigo imaginario? Vicky, mira, si te quieres burlar de alguien, búscate a otra, ¿sí? Ay, Chama, suelta a esos tipos. Mira, Rafa y Román le van a estar pasando burda de bien. Y tú aquí sola. Sácatelos de la cabeza. ¿De qué viene ese consejo? Tú y yo no somos amigas. Pero somos chamas. Y entre chamas tenemos que apoyar. Andreina, los hombres te friegan. Mira, uno tiene que aprender a jugar con ellos como ellos juegan con uno. Porque el que se enamora, pierde. Vos vas a tener que decir, mande, compraste esa filosofía de vida. Porque lo que soy yo no puedo con el rechazo de Rafa. Primero, no te sientas culpable. Y segundo, arranca esa página y sigue. Bórralo. No se estresen, niñitas. Bañar un caballo es más fácil que bañar a un bebé. ¿Y tú has bañado a un bebé, Ale? Porque lo único que yo he bañado en toda mi vida fue un oso de peluche cuando tenía cinco años. Se me ahogó. Bueno, ya, ya. Sin caer en pánico. Esto es muy sencillo. Yo leí en alguna parte que los caballos son tan amigables como los perros. Así que observen. Ya, a ver. Hola, caballito lindo. No te asustes. Nosotras te vamos a dar un bañito, ¿sí? Sí, sí. Caballito bello, digamos que es un spa, una sesión terapéutica, una renovación de tu salud. Te vamos a quitar las garrapaticas y los piojitos. A ver que vas a quedar con un metro caballo. Sí, mira, y yo traje esta laca y este cepillo para hacerte unos peinados fenomenales. Tú eres bruta, Romina. ¿Cómo vas a traer laca y un cepillito para hacerle peinado fenomenal? ¿Tú estás loca? Lo bañamos, nos acercamos. Sí, sí. Vamos a dejar la vladera y vamos a actuar. Voy a usar tu tobito, Marta. Yo les voy a enseñar cómo se hace para que aprendan, ¿ok? Ajá. Dale, pues. No hay que ir a mansitos, Alejandra. Ay, domesticable como los perros. Ay, no, 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 no. Está relinchando muy feo. Mira, mira, mejor vámonos porque nos está mirando con una cara de odio. Ay, no, niñita. Esto de bañar caballos no se hizo para nosotras. ¿Saben qué es lo peor? Ya lo limos. Caímos en tremenda bota de caballo. Ay, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más? Buscarla y traerla de regreso. Porque Alejandra va a estar conmigo, así sea lo último que haga. Ajá, compadre. ¿Y cómo? Porque ni siquiera sabemos a dónde se fue. Pues no importa, vamos a averiguarlo. Lo primero que voy a hacer, ¿sabes qué? Es ir a la coordinación. Ustedes me esperan aquí porque Ana María me tiene que decir dónde está. ¿Tú sabes qué? Que yo no sé dónde está Diego. No me responde el celular y fui al cuarto de Andreina a contarle mi angustia. Y no estaba. No, durmí aquí. ¿Tú puedes creerlo? Ay, mírala. ¿Y tú dónde estabas, primi? Yo me tiré en tremendo problemón y tú en cualquier sitio. André, ¿tú estás bien? Claro que estoy bien, ¿no me ves? ¿Con quién andabas, Andreina Ramona? ¿O es que ahora rumbea sola? Mira, yo hago lo que me da la gana, ¿sí? Chama, Andreina está rarísima, ¿verdad? Está viva. Por lo menos un problema menos. Ay, Amichi. Ahora sí tengo que ocuparme de lo que sí me importa. ¿Dónde está Diego Padilla? Buenos días, hermano. Disculpe la molestia. ¿Qué gusta, señor? Mire, señor. Nosotros estamos buscando a una muchacha. ¿Y lo que sobra por aquí? Buenas mozas. Bueno, no es eso exactamente, señor. Nosotros estamos buscando una chama con pinta de caraqueña y, bueno, pinta de estudiosa. ¿Usted me entiende? Sí, mire. Lo que pasa es que son unas amigas de nosotros del liceo. Y, bueno, nada. ¿No vieron que estaban por aquí pasando unos días? Sí, mire, son estas. ¿Usted no las ha visto por aquí? Sí, sí las vi. Ellas arrancaron hacia allá, hacia la hacienda. ¿Y eso es muy lejos, señor? Ahí mismito, unos kilómetros. Está bien. Mire, disculpe la molestia. ¿Esa motica que usted tiene ahí no la alquila o algo por el estilo? No, esa no anda. Pero si tú quieres, te puedo alquilar esos caballos. ¿Y en cuánto nos alquilan esos caballos? 100 bolívares. ¿Eh? Para tijos. Todo el día. Mire, señor. Nosotros lo que tenemos son 50. Y, bueno, estas franelas que, bueno, no son de marca, ¿no? Pero meten el paro, mira. Un poquito sudadita, pero... Y los 50. ¿Está todo hecho? Muchas gracias. Gracias, hermano. Mira, Diego, tú sabes mota caballo, ¿no? Sí, vale, vamos a darle. Mira, chamo, yo creo que ya estamos a puntico de conseguir a esta gente. Vamos a darle. Conchale, que me ves así en este estado, llorando como una magdalena y lo único que me quieres preguntar es si la coordination está en su oficina. Bueno, 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 ya, ya. No, 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 ya no. Tú eres un insolente, un indolente. Oye, no me puedes preguntar cómo estoy, cómo me siento. Porque estoy llorando. Primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú. Egoísta. Está bien. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás llorando? Mira, chico, hay que ver que tú eres bien chismoso, ¿vale? A ti no te gusta el chisme, pero te entretiene. Mira, ocúpate de tus asuntos, ¿oíste? Y no te metas en la vida privada de los demás. Usador. ¿Qué pasa? ¿Estás loca? Que no, hija, ya te dije que no. Que tú no puedes venir para Venezuela, ¿entiendes? Hija, ya yo te lo he explicado mil veces. Mi amor, tú no puedes venir porque aquí hay gente que no te puede ver. ¿Entiendes? Profesora. Álvaro. ¿Qué clase de amor quieres para ti? Hay amores imposibles. ¡Tienes un poquito! ¡Si no puedes ver! ¡Ya Tienes un poquito! Gracias.